Gracias. Profe, hoy día usted siente que el equipo fue más protagonista que el rival o se queda solamente con el resultado, un resultado que obviamente fue a favor y que mostró por momentos también lo que no se había visto anteriormente, que fue esa capacidad de convertir goles en base a lo que usted propone en el trabajo de la semana. ¿Astiró la otra? Esa es mi primera. Mira, yo creo que nos adaptamos a las situaciones que ocurren dentro de la cancha. Con un rival que no habíamos previsto, y siempre soy honesto con lo que veo, ellos nunca habían jugado con rombo en las situaciones tácticas que nosotros habíamos visto. Siempre jugaban 4-4-2 cuando entraba Jones, ¿cierto? Y jugaban con Catalán por izquierda y con Rodrigo González por derecha. Y con dos arias que nos... y con el cual nos vestía normal. Pero nunca habían tenido el rombo. Por lo tanto, sí creo que nos ha tenido el rombo. Y ahí tuvimos que adaptarnos. Obviamente que el rombo también nos proporcionó que en la primera pelota quedáramos dos contra uno con la banda, solamente con el lateral, y poder sacar un centro y volver con el medio. Nos facilitó el juego ofensivo. Pero después de las situaciones defensivas, pudimos cesar a nosotros, a nuestros dos extremos. Tanto al Dani por un lado, ¿cierto? Y al Chino Andes por el otro. Y nos costó entender tácticamente, porque son cuestiones que a veces no se trabajan, que teníamos que marcar de adentro hacia la banda. Cuando tuvimos algunos problemas y avanzamos, nos protegimos porque descendió cuadra a la altura, ¿cierto?, de salvar. Que es un poco el cambio que queríamos generar para poder tener un poquito más de posición y su velocidad en el juego mismo. Y después, cuando la pelota llegaba en la circulación, salía el lateral, salía nuestro volante, se metía al ceba y quedábamos marcando el rombo muy bien dentro de la caja. O sea, cuando cerramos nuestro extremo, no hubo ningún problema. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que hay que adaptarse al juego. O sea, no puedo decir todos los partidos son iguales porque el rival que estábamos enfrentándose, que mira su partido. Es un rival que constantemente tiene la posesión del balón con Jorquera, con Arangui, que no jugó el Chico Vicuña, con el Faro. Tienen un juego de posesión muy bueno. Pero yo creo que no se ganan solamente con el juego de posesión. O sea, si yo quiero ir a disputar y ganar el partido con el control del juego, no sé si lo hubiésemos ganado. ¿Por qué? Porque si fuimos efectivos y ahorramos energía para cuando recuperáramos ese balón, pudiéramos llegar a la corriente. ¿Está bien? Obviamente que con matices. O sea, de repente sí, el rival se te ha echatrado. Hoy día el rival te fue a buscar y pudimos tener mucho espacio. Y el primer tiempo creo que merecimos un poco más. Así como con Dimanche, creo que hoy día también merecimos un poco más, por lo menos las transiciones. Y le pusimos énfasis a la última pelota. El ser preciso por fuera, el ser preciso en el cambio de orientación, el darle al segundo volante que rompe una velocidad del juego para poder definir. Creo que hoy día hay un paso adelante en el jugar, en los matices que puede tener el equipo, en el cómo defenderse, en el cómo plantearse estas cuestiones. Hoy día el Mario, en el lateral que pasaba en velocidad, lo reemplazó. A lo que estoy diciendo, pregunta que viene después. Pero el Lucas después entró cuando el Mario ya se cansó y el Lucas defensivamente un crack. Entonces, por ahí creo que el equipo tiene riqueza técnica que a nosotros nos facilita. Después el juego táctico del sistema, de los movimientos, de los comportamientos tácticos. No sé si se responde a la pregunta. Sí, mi última pregunta tiene que ver con lo que sintió usted esta semana. No sé si alcanzó a escuchar las declaraciones del presidente que estuvo en Calera viendo el partido. Obviamente nosotros tuvimos un encontrón hace un par de semanas porque yo le hice una pregunta que quizás lo incomodó. Pero hoy no lo quiero incomodar, sino que preguntarle de manera sincera, honesta, si esta semana sintió algún tipo de presión. Y si esta semana no la sintió, viendo el fixture de lo que queda. Porque la próxima semana es una visita a Santiago Wander, donde el equipo el año pasado no se vio tan bien. Entonces la idea es que obviamente al equipo le vaya bien. Pero si usted considera que es paso a paso, partido a partido, o realmente se siente un poco con esa necesidad de conseguir buenos resultados para mantener esa solidez de trabajo. Y si cuál es la pregunta de nuevo. Es mi turno. No tenemos, y para aclararlo con todo, yo no tengo problemas personales con nadie. Cuando yo te hablo, no te hablo ni de lo personal. Hablamos acá de fútbol, hablamos de otros maquizos, hablamos de lo que vemos, hablamos de los comportamientos y de la evaluación que usted hace. Y también, ojo, que también puedo evaluarlo yo también a usted, que usted lo hace conmigo. Ese es un tema. Por lo tanto, creo que para todos no se come nada personal. Porque no hay nada personal con nadie. Por lo tanto, yo no tengo problemas con el mundo. Eso es un poco para acá. Después, no. Después, yo me preocupo del equipo, de nuestro equipo. Y después, todo lo que pasa de afuera, si alguien habla o no habla. De verdad que no me preocupo. A ver si ahí te lo digo, y si lo digo el presidente, no tengo ni idea por qué no lo digo. Y yo converso con Jorge constantemente, y si él no me lo plantea, no es algo que yo sienta que fue. No me preocupa, excepto lo que pasa desde afuera. Y después, jugar con Wander, sí, pues es complejo, difícil, es que es muy luchada. Pero sí creo que también traen problemas en sus últimos partidos. Vamos a estudiarlo bien. No me puedo adelantar tácticamente porque estaba muy metido en lo que era este partido contra Magallanes, con muchas varias tácticas que el equipo ofrecía, por lo tanto el estudio que hicimos y el trabajo de la semana fue exhaustivo, fue completo, fue aprovechando las situaciones que ellos te generaban, incluso descubriéndolas en el partido, porque un rombo no lo habíamos enfrentado, volvemos a lo anterior. Pero sí creo que el partido con Wander es complejo y difícil, pero lo vamos a enfrentar siempre de chico grande, de menos, no es. Y cuando digo chico grande, no digo que el equipo no es chico, no. Digo que vamos desde la humildad, desde chico. Desde cerrar la parte defensiva hacia ir hacia el ataque, desde ver que el equipo no puede plantear situaciones no ofensivas y poder hacer una buena presión, si es que necesitamos presionar, pero esta pregunta te la puedo responder quizá en dos o tres días, cuando tenga claridad de lo que va a hacer Santiago Wander. Sí, solamente para terminar, el presidente declaró que este equipo se armó para ascender, entonces quizá un poco de la crítica del periodismo, la crítica del hincha, que está en todo su derecho de escucharlo, ¿no?, usted como entrenador, tiene que ver con eso, ¿para dónde va el equipo? ¿Qué posición está el equipo hoy día? Hoy día termina sexto, por el gol de Magallanes, quedó por diferencia de gol, Magallanes con 20-5, Antofaga está con 20-6. Perfecto, entonces si vamos sexto estamos dentro de la zona de clasificación y vamos progresando en la zona de clasificación, lo hago futurismo. Perfecto, gracias, gracias. Pregúntale, ¿cómo usted preparó el partido? ¿Cuáles fueron las deficiencias que vivió Magallanes? Porque ahora vimos que separamos un 4-4-2, que al momento de atacar, tendría que ser un 4-2-4. Claro que es un 2, usted diría. Incluso, sí. A un trombo que es un... Claro, ¿cuáles fueron las situaciones que vivió en el juego? ¿Sabes qué? Es que en la semana de las cosas que hicimos, lo que resultaría fue la organización ofensiva para poder atacar. Pero después defensivamente tuvimos que adaptarnos, porque no era semámbro con el volante externo, sino que era semámbro con el extremo por delante de la zona del volante. El segundo punta que quedaba el SEBA tenía que meterse por dentro para no dejar nunca cuando el volante salía a marcar, cuando el extremo nuestro salía a marcar a lateral. Entonces, tuvimos que corregir ciertas cuestiones en el partido. Entonces, la práctica fue, de la semana, fue orientada en lo que se dio hacia las situaciones ofensivas y las defensivas las pudimos subir con las lecturas de los muchachos y las nuestras también desde el banco, en lo que nosotros intentamos. Y dentro de eso mismo, hablamos acá en la conferencia pasada que usted había tenido algunas lesiones y está tratando de encontrar su editorial, ya que lo está encontrando dentro de lo mismo. ¿Cuál es la situación de André súper que hace tres semanas que no lo ha demostrado? El André, específicamente, fue papá. Entonces, pido un permiso especial acerca de esos amigos. Un tema personal. Y más o menos tiene alguna... Estamos ahí viendo su cuenta y luego regresar la vida. Son cuestiones privadas, son cuestiones personales, entonces, por eso uno no las comenta igualmente. Y yo la aclaro para que ustedes sepan y no especulemos más. ¿Ya? Después... Si usted cree que encontró su equipo ideal... No, o sea, es que siempre que diga un partido ideal, pasa algo en la semana. O se presiona a alguien, o vuelve, o sube su rendimiento. Yo creo que hoy día la fuerza del grupo es el equipo completo. Y vamos a aprovechar las características de los jugadores según el rival que vamos a enfrentar. En algún minuto odio que vamos a mantener el oncio y ojalá lo podamos sostener. Pero después de 7 días, chuta, quiero mantenerlo. Si la próxima semana, no sé, pues se te cae uno, anda retaba uno. Por ejemplo, Lucho lo puso al segundo tiempo porque había tenido un golpe en la cadera en la última pelota del partido, cierto, anterior con Balonchea. Y tuvo mucho tiempo también recuperándose. Por lo tanto, vino el Chino Andes Bien. Tenemos una regla que estamos cumpliendo, que es la de la sub-20 con el Dani, y entró Guaguito, que sumamos más todavía, entonces vamos cumpliendo y acotándolo. Déjame primero sacar la matemática, los números, todo, y después les puedo responder si el equipo los ocho alemanes. Para mí sería ideal poder mantener ciertas conductas, pero va a depender mucho también de los errores que tomamos, cómo vemos al rival de la próxima semana y cuáles son los mejores intérpretes para enfrentar a esos jugadores. ¿Qué te pareció el arbitraje? Porque son jugadas puntuales, que se marcan con el equipo. ¿Qué te pareció el arbitraje? Sí, el arbitraje. ¿Qué te pareció el arbitraje? 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 No me gusta opinar y me gusta quejarme, ni sentirme favorecido. Vieron, lo acudieron y son malos y erran, y me han llegado con eso. Ni siquiera lo he revisado, te voy a plantear algo que tampoco he visto. Realmente no me gustó opinar de este manera. ¿Eso tiene que ver con un tema que quizá usted no está involucrado en el proceso, lo que deba daría mi interés en el futuro, específicamente en fe de edición por usted? ¿Eso es? Sí. Específicamente por el hombre. ¿Cómo toma esa situación a nivel personal? Porque si bien eso puede ser un lógico, su trabajo, como lo quiera entender, a los pagas también el riesgo de que se oiga su entrenador, eventualmente lo que pueda pasar al final de la primera rueda. ¿Qué se puede mencionar sobre aquí? ¿Cómo se ha dado el conocimiento total? Bueno, siempre es importante y listo que un equipo grande se preocupe por ti. Yo creo que eso es importante. Después me acabáis de dar una noticia. La verdad que no lo veo yo, no lo manejo yo. Hay gente que me ayuda y no me han dicho nada. Por lo tanto hoy día son especulaciones, no hay ninguna realidad. Así que soy muy agradecido, pero estamos hoy día en antefraganos. ¿Algo más? No, no. Perfecto. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes para Tres Deportes y Radio Portales. Yo te voy a hacer tres preguntas. La primera, ¿sientes que te sacan los balazos con este partido frente a Magaena después de lo que pasó con Limache y sobre todo con Barneche, que fue un partido muy cerrado y que quedó esa sensación que lo podían haber ganado allá en Calera? Segundo... Espérame, lo de los balazos es como... Como que estaban mal y... No, no, no. Si en el fondo... Si en el fondo... Se te sacan las impresiones como que por fin salió y pudimos ganar porque el equipo lo merecía. Ya. Te respondes esa cosa. Mira, yo no... Porque de los siete partidos, menos cinco, que es lo que merecimos en Cali Magche. Y yo andaba ese día inspirado y llegaron tres veces y hicimos un propone. Y en un minuto pudimos haber que abandrecer con varias personas más constantes que tuvimos. Por lo tanto, no. Creo que es posible. Si... Es una expresión de que... Que bueno. Así como que ganaron un gran rival. Algo que... Pero tiene que ver... Pues eso nomás... No va más allá. No va más allá. Sale... Exacto. La segunda es... Te lo pregunto... El segundo partido... ¿Y cuál es la evaluación? Quizás... Lo pudiéramos contar la semana pasada, pero le habló un poquito. De Boyarzún, este chico que... Que hizo su debut. ¿Y cuál es tu evaluación respecto a esos dos partidos? Mira... La semana pasada... Le había costado un poquito más. Creo que quedaba más perfilado porque no tenía algunos movimientos técnicamente también. De un chico de 2005. Por lo tanto, le estamos llevando técnicamente con el Roblo, con el Flaco, para que se pare bien. Para el Profe Kemmel también a los entrenamientos. De un privado de jugadores. Estamos hablando para que tomen mejores decisiones. Sabemos todos que está jugando también por una norma. Y está sumando el doble. Pero hoy día... Creo que lo vi mucho mejor. Hay una pelota que... Ustedes la ven... Va trabando y va pasando. Y le van quedando los rebotes. Trianguló... Por las zonas... Que la zona de ellos más debilidad era la derecha. ¿Cierto? Porque Alfaro en esta situación no descendía tanto. Y ahí yo creo que hicimos algunas triangulaciones importantes en el primer tiempo. Creo que va mejorando, va sumando. Todavía quizás... Le falta para poder tener la continuidad desde lo físico también. Ha mejorado. Ha regresado a la porcentaje de grasa. Ha mejorado su masa muscular. Y un chico, ¿cierto? Así como... Como hay otros. Como Abraham. No sé... Como el mismo Guaguito. Como en algún momento han debutado con Tom. Brian... Brian Espinosa. Entonces para mí... Estoy muy contento con los chicos porque han sido un aporte... Cuando lo hemos retenido. Como ha sido hasta... Siempre en algún momento en el 25. Por lo tanto... Creo que ha tenido una progresión. Así que... Para mí... Va... Va bien dentro de lo que hay. Profe... La última que te hago... Un poco lo que decía Matías... Hace una semana extra noticiosa... Por asuntos quizás deportivos que han estado... Incluso no ligados al club. Pero... ¿Qué te parece que hoy día... Quiero que esté en la terna oficial... De los posibilidades de técnico... De Cobrelova... Que cuente con el apoyo de Vigencia... Incluso... Que una de las personas más importantes... Ayer haya dicho... Me encanta... Es un hombre de casa... Y conoce la institución... Y que además... Conforme a una lista... De un equipo importante... Internacional... En Bolivia también... Para formar parte... De su cuerpo técnico... A final del primer semestre... ¿Cómo toma el técnico... Con este... Ascenso de Puerta Santo Fagasta? Sobre todo... Que lo esté mirando desde afuera. Estoy sorprendidísimo... No tenía... Absolutamente idea... Y lo mismo... O sea... Contento con el que hay... Que son equipos grandes... Que se fijan en su trabajo... Me tocó estar ahí... Como profe... Y creo que... Fuimos... También muy felices... Dentro de esa ciudad... Por lo tanto... Con ese equipo... Por lo tanto... Muy lindo... Cuando el equipo se fijan... Hoy día... De Strong... También de un equipo grande... Afuera... Si es así... También muchas gracias... Pero la verdad que... Es como que no fuese... Es como que no creyera... Porque... Hoy día estoy concentrado acá... Estoy metido acá... Tengo mis problemas... Profesionales... Laborales... Acá... Y creo que hoy día... Mi contrato dice que... Estoy con el Deporte de Antofagasta... Después... Agradezco... Cada uno de los elogios... Futbolísticos... Profesionales... Que te pueden hacer el equipo... Cierto... Por tanto... De Chile... El equipo... De hoy... En el juego... Se indicaba... Un poco... La parte del equipo... Y ya por lo menos... Fueron más eficiente... Es lo que se espera... Como se trabajó en la semana... Y para un poco... La cual... Porque otro día... Más... No hace... ¿Es lo que espera realmente para vos? Sí. ¿Cómo lo viste? Estuvo ofensivo a este equipo que mejoró. O sea, fue mucho más eficiente en la definición. El primer día de semana empezamos a trabajar ese último paso. Y le dije una importancia constante a los tiquillos que llegábamos bien con las regulaciones, los cambios de orientación, llegábamos bien a posiciones intermedias para alentar a la zona de finiquito. Y empezamos a tirar un balón por fuera, un balón por dentro, un cambio de orientación, que empezamos a darle prioridad a ese último toque. Y creo que se notó, porque ya se curaron ese pase, no lo hicieron tanto al espacio, sino que fue más al pie, el centro de la banda vino bien, los finiquitamos un poco desde ahí, lo hicieron que se estaban un poquito concretando. Llegábamos ya a la construcción de un modelo, no sé, a un día o dos. Es una progresión, uno parte por la salida, uno al ataque, después el ataque de Inmatice, de repente uno no se mete tanto en el finiquito, porque uno confía mucho también en la capacidad de los muchachos, por su experiencia profesional que han tenido. Claro, nos dicen las tres referencias, primer pago, segundo pago, punto penal, pero vimos, y esta semana dijimos uno, y esta semana vamos a darle prioridad a ese último toque, a ese centro, a esa referencia en el área, que haya volumen y quiero que se manifestó, por lo menos en el juego, en las situaciones que nos generamos. Gracias muchachos, que tengan un buen fin de semana, de lo que quieran, cuídense. Muchas gracias, gracias. Un saludo.